Había olvidado lo terrible que vuelan los buses y el olor a gasolina Hola, yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo vlog Así que bueno, hoy les voy a estar mostrando como fue un pequeño viaje que hice a Eleno Eleno, para los que no saben, es una parroquia de mi hermoso Ecuador ubicada en la provincia de Sucumbidos Viajé hasta allá para encontrarme con mi queridísima amiga Fer Fer es esa amiga que todos quisieran tener, es una amiga súper fiel, súper sincera Es en realidad esa persona que siempre está ahí para ti, a pesar de todo, de la distancia, ella siempre está ahí Y yo la conozco a Fer desde hace ya casi 5 años, desde que empecé a estudiar bachillerato Aquí en Ecuador estudiamos 3 años de bachillerato Eso sería como cuarto, quinto y sexto curso Entonces me gradué con ella, incluso ella sale en otros videos de aquí del canal En el video de la pillamada Y también en el video de el bateo Ahí en el video de mi grado Entonces literalmente no la veo como ya desde hace un año Cuando llegué a Eleno Estaba súper emocionada porque iba a ver a Fer después de tanto tiempo Y yo la amo demasiado Pero la señorita me dejó esperándola Desde las 8 de la mañana que llegué hasta las 11 ¿Ok? No la voy a perdonar Fue horrible esperar tanto tiempo, lo seguro que me estaba aburriendo Así que me tuve que sentar a esperar a que la señorita me venga a recoger Ya después de un buen rato de espera Mi amiga apareció Estábamos en la Wario porque ella tenía que ir a retirar los globos de la fiesta Y su hermosa torta Hola 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 Estoy súper sudada Llegamos a casa de Fer Y ahorita me voy a maquillar un poco Porque ya pues No pensé que la fiesta iba a ser ahorita O pensé que era de noche Y ya Voy a empezar a arreglar y a maquillar Y ahora les muestro cómo quedó Sí Mira abajo mi lado Aquí está Susi Y aquí Fer Y Nati A ver niños Ya sacaste Nos estamos tomando unas fotos Gracias Un heladito de chocolate Hola Estuvimos pasando el rato Hablando Ponernos al día Ustedes saben Nosotros somos como una hermandad Llegó la hora de comer Hace unos días Tenía demasiadas ganas De comer fritada Y fue una hermosa coincidencia Que hayan hecho fritada Ese día Y en eso Fer sacó unas ollitas de barro Que son como esas ollitas Que tienen adentro Y adentro de algunas De esas ollitas Había un desafío Que tenían que hacer Y si no lo hacían No se podían llevar La ollita Y que creen Me dieron al palomis Entonces Yo tenía que ir Y romper La ollita Me pasa La pina Baja 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 Me dieron demasiado Si ha dado vueltas Que me marie ¿Por qué otra vez? Pobrecito Ya Ya Me marie Pero ahí dijiste Donde estaba Por lo menos Ya te lo cambió De espaldita No lo golpea ya Eso No lo pones el palo Ya Ya cuando pude romper la olla Por fin Leí mi desafío Y decía que me tenía que tomar Una cerveza Con la comida Cosa que no podía hacer Porque yo no bebo alcohol Ya desde hace un año Y yo le dije Bueno ya nada Tienes que dársela A otra persona Porque yo no puedo Hacer el desafío Pero que creen Pero me regaló la ollita Me emociona mucho Porque es como un recuerdo De su fiesta De ese momento Que nos volvimos a ver Pero igual yo no me comí Los dulces Porque no puedo Así que se los di A mi hermanita Ya después de eso Cantamos el feliz cumpleaños Los chicos siguieron tomando Y ya se vino la noche A ver miren a la cámara Ya se habían ido casi todos Solo se quedó un grupo de adultos Y nosotros Y ya pues nos fuimos Y fuimos cantando a todo pulmón En ese carro Fue muy hermoso Les peleamos Pero que rico cuando chingamos Y no sé Les voy a dejar fotos Estoy con Brian y Fer Hola Hola babies Amigos de YouTube Venimos a otra fiesta Quiero salir de YouTube Angis Angis Sí Con chico de Bahía Súbeme en Instagram Somos vieje patrolerano Solo pills en el Miren Ahí hay otra gente Estamos alejados Ahí están los moviditos De la otra fiesta Y después de mucho tiempo Me sentí super feliz Y bailé Bailé Fue muy bonito Bailar después de tanto tiempo Con mis amigos De verdad fue un momento muy lindo Aunque mis amigos se emborracharon Y también comimos ahí Y nos dieron más comida Yo les juro que yo Nunca me había sentido tan hipócrita Comiendo Les juro No tenía absolutamente nada de hambre Pero bueno Ya después de un rato De estar bailando y bailando Nos fuimos a casa Yo creo que al momento de acostarme Me sentía como que súper rara Como mariada Como que quería vomitar Y yo decía como que ¿Por qué? ¿Por qué me voy a sentir así? Y como que lo rico me daba vuelta Así Y dije bueno O sea no le puse atención Tomé agüita y me acosté Y luego me levanté O sea según yo Eran tipo 3 de la mañana O 2 Porque yo sentí que no había dormido Mucho Pero eran las 5 de la mañana O sea sentí mi barriga súper hinchada Estaba así durísima Me dolía horrible Tenía muchas ganas de vomitar Y fui al baño Y en efecto hice eso Pero era como que agua Y era ácida Porque me ardía horrible Aquí la garganta Y aparte de eso Era olor a comida Más que todo aflitada El primer momento yo vi que todo estaba súper oscuro Yo dije no Que mierda O sea tengo que despertar a Fer Pues ni modo Que pena con ella Y yo le digo Fer me siento demasiado mal Fer ya no aguanto Dame algo Entonces ella me dio unas gotitas Que ella tenía unos remedios Y la despertamos a su mamá Que me dio mucha pena despertarla Porque o sea Ella estaba descansando Y fue como que un poco imprudente Pero Entonces ella me dio una agüita Que creo que era Orégano o cebollita Me parece que era Y ya Era un té Muy caliente Y me lo tomé Me dijo que tome Todo lo que pueda Tampoco que me obligue a beberlo Y ya Y me sentí bien Así que En todo ese transcurso Ya eran tipo 6 de la mañana Estaba hablando con Fer Me quedé dormida ¿Me arrepiento? No Pero Fue muy mala la consecuencia Les juro que me quería morir Pero bueno O sea ya fue Estoy aquí Estoy bien Aquí tal Bueno Si me es que decir Les voy a mostrar un regalo de Fer Que está súper hermoso Miren Este es el mejor regalo Es un ropecabezas Que viene en esta bolita Y tiene que armar Este paisaje Es un paisaje de montañita Y aquí están todas las piezas Está muy bonito Ay miren Me puse esto Por lo que no sé si me veo Tengo una pereza Y ese día más tarde Lamentablemente Tenía que irme A casa El papá de Fer Nos acolitó Y nos llevó Hasta el centro Y fuimos a casa De Arlene Que es mi amix Súper hermosa Pero pues yo ya Me tenía que ir Porque ya No me dejaban estar Mucho tiempo por ahí Y como siempre chicos Muchas gracias Por ver mis videos Espero que les haya gustado Yo me siento muy feliz De haber tenido Este hermoso momento Y nada Solo espero que esto se vuelva a repetir Y volver a verlos Porque en verdad Soy tan feliz Los amo Y bye Gracias Por cierto Síganme en mi Instagram Bye